Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su programa Río Negro, ¿cómo estás? Este es el programa institucional de la Administración Municipal de Río Negro. En este programa auscultaremos la buena salud de la gobernanza en nuestro municipio, mediremos la temperatura de la gestión administrativa en la voz de la ciudadanía. Y, en compañía del Gabinete Municipal liderado por el alcalde Jorge Humberto Rivas, nos tomaremos unas pildoritas de actualización participativa. El día de hoy nos ocuparemos de un tema que nos atañe a todos los rionegreros, un tema muy importante, me refiero a la reactivación económica. Veamos el siguiente video de contextualización para que podamos entrar en materia. Desde la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde y la Secretaría de Desarrollo Económico, estamos generando espacios para la reactivación económica. Hoy nos encontramos desde la plazoleta del Espíritu Santo con una gran feria de emprendimiento, feria de empleo, robótica y toda una oferta cultural. Espacios que propician y posicionan a Río Negro, cada día más como la ciudad del bienestar. Bueno, me encuentro en este momento en la plazoleta del Espíritu Santo del Barrio El Porvenir. Secretaria, este lugar ha sido siempre un polo de desarrollo para Río Negro y un epicentro de encuentro de la comunidad y desarrollan aquí su comercio. Bueno, para eso, televidentes, me encuentro en este momento con Giseth Váenes, ella es la Secretaria de Desarrollo Económico de Río Negro, con quien hablaremos de este tema. ¿Usted cómo está? Hola Juan Pablo, un saludo muy especial para ti, para todas las personas que se conectan a este maravilloso programa, que tenemos la oportunidad de hablar de esta ciudad del bienestar. Sí señora, acabamos de ver un video pregrabado en el cual nos sirve para contextualizar la compra local. Río Negro, ¿cómo está en ese tema de compra local, de reactivación de Económico? Bueno, el doctor Jorge Ríos nos ha puesto una tarea muy importante y en este momento en la mano de la subsecretaria a Leyden Capié, quien viene haciendo un trabajo maravilloso, pues estamos trabajando con los emprendedores, justamente ya inició toda la asesoría técnica financiera para las asociaciones, para aquellos emprendedores que quieren que su negocio pueda avanzar, que perdure, que para nosotros eso es lo más importante. Entonces en ese sentido hemos buscado capacitaciones donde se han inscrito más de 150 emprendedores con cada uno de ellos, con el INVIME hemos tenido dos, una gran oportunidad de una alianza con ellos para trabajar conjuntamente con aquellos emprendedores que necesitan esa certificación, también de forma financiera, con gerentes de multinacionales hemos tenido capacitaciones y bueno, ya todo en personal de la secretaría, específicamente en la subsecretaría de promoción del desarrollo, vienen trabajando en toda esta reactivación para que no solo el personal del bienestar tenga el tema de los emprendedores, sino también que tenga una reactivación turística, porque a través de estos emprendimientos pues vemos cómo llegan y cómo llegan más ciudadanos a visitar esta hermosa ciudad. Y también me dijo un Pablo contarte que con el tema de capital semilla, que como su nombre le indica, capital es la semilla para sus emprendimientos, lo estamos en ese momento legalizando, documentando para que el próximo año sea todo un éxito. También tenemos los mercados campesinos que es de la subsecretaría de cultura y que conjuntamente con esos emprendedores venimos asesorando para que también crezcan esos pequeños productores. Para los comerciantes que ya están establecidos, que han tenido malas temporadas, venimos de unas épocas difíciles y en las cuales la reactivación económica debe ser muy importante, cuáles serían esas estrategias que se implementan desde la administración municipal, desde la secretaría que usted lidera. Pues tenemos una mesa de empresarios conjuntamente con la CEO, con Cámara de Comercio, con diferentes instituciones también académicas, para precisamente buscar esa sinergia y buscar esa reactivación a través de otros eventos, donde ellos puedan también en su comercio tener otro tipo de activación, ¿cierto? Porque acá desde Promoción del Desarrollo nos enfocamos mucho en el pequeño emprendedor, pero lógicamente con esos empresarios son grandes aliados de nosotros, las grandes empresas también a través de la agencia de empleo, pero también la reactivación del turismo para que puedan también comprar en sus establecimientos públicos. Con los hoteles también venimos trabajando con todos estos eventos de ciudad, porque también son grandes aliados para nosotros. Las rutas de turismo, usted me las está mencionando, ya las tenemos activas, está funcionando, ¿cuál sigue? Bueno, tenemos una muy buena noticia y es que con el doctor Jorge Rivas se hizo una gestión ante la Gobernación de Antioquia y logramos ser incluidos en la ruta religiosa, factible. Este año ya venimos trabajando conjuntamente con la Gobernación de Antioquia y la Dirección de Turismo para que esta sea una ruta que no solo en Semana Santa se active, sino todo el año. Y hoy emprendemos también con la ruta literaria y la ruta gastronómica que ya están inscritas como rutas de la Gobernación de Antioquia. Entonces, eso nos da también la posibilidad de que a través de todos los programas de la Gobernación nos logremos también visibilizar y que cada día Río Negro también muestre todo el tema turístico, patrimonial que tenemos tan importante. Bueno, hay una muy buena noticia para todos nuestros televidentes, para todos los rionegreros y es que pronto se inicia el proyecto de la nueva plaza. Lo que se quiere es que, como en otros municipios, en otros países, la plaza de mercado se convierta en ese sitio, en ese nicho donde todo visitante llega a probar gastronomía, a comprar sus productos frescos. Y hoy venimos trabajando de la mano con la Gobernación para la calibración de esos diseños que ya estaban aprobados en el 2023 en la alcaldía anterior del Dr. Rodrigo Hernández y que hoy con un equipo de trabajo, proyectos especiales, desarrollo territorial, EDESO y jurídica, tenemos un gran comité para que prontamente podamos iniciar todas estas intervenciones en la plaza de mercado, donde tendremos que hacer una socialización muy importante con cada uno de los comerciantes y también que todos entendamos como población cuáles son los beneficios de una nueva plaza de mercado, unas nuevas instalaciones por seguridad, por embellecimiento del entorno, por calidad también del servicio. Bueno, estaremos muy atentos a ese proyecto, una muy buena noticia para todos nuestros televidentes y secretaria, le invito para que vayamos a ustedes también televidentes a ver nuestra sección Buena Salud, estuvimos hablando con la comunidad, ¿cierto? Y esto fue lo que nos dijeron sobre si sus negocios gozan de buena o no tan buena salud. Vaya bueno entonces a ver esta sección del programa. Claro que mi negocio goza de buena salud, claro, sí. El negocio, llevo dos años con él y verdaderamente ha sido agradecido porque ha sido constantemente. Un negocio que siempre se abre desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El negocio goza de muy buena salud, ya que apoyamos y brindamos una muy buena calidad de productos para los clientes de la zona al porvenir. La gente viene muy seguidito, pues ya hay clientes muy fijecitos acá que tienen sus productos exclusivos que nosotros vendemos. Bueno, ahí está pues la comunidad dando fe de que el sector económico en Río Negro marcha bien, marcha muy bien. Es la voz de la comunidad aquí en este programa Río Negro. ¿Cómo estás? Secretaria, a propósito de este tema, atención ciudadanos, la factura para el pago del impuesto de industria y comercio ya está disponible. Esta es una información que comparte la Secretaría de Hacienda. Acércate a nuestras oficinas y reclama la tuya o descárgala desde la página web rionegro.gov.co ¿Qué es el impuesto de industria y comercio? Es el deber establecido sobre las actividades industriales, comerciales y de servicio a favor de cada municipio donde se desarrolla. Esta es información para la comunidad desde la Secretaría de Hacienda. Bueno, y con esta información nos vamos a ir a un corte institucional y ya regresemos con más Río Negro. ¿Cómo estás? Damos gracias al señor alcalde Jorge Rivas y a las secretarías por este gran servicio y esta toma de iniciativas en el tema de aseo y limpieza tanto en las zonas comunes como en las zonas veredales. Esto no solamente se hace en las zonas verdes, también lo tenemos en zonas de gimnasios al aire libre, en parques infantiles, lo tenemos también en canchas polideportivas. La idea es de continuar con esta bonita iniciativa y esa bonita labor que gracias a eso le damos una cara muy diferente y positiva a nuestro municipio rionegro. Estoy encantada de que hayan venido a hacer el embellecimiento de la placa polideportiva. Es una labor muy linda que está haciendo la administración en estos momentos y esperamos que no sea solamente una vez, sino que sigan durante toda la administración porque es algo muy agradable para toda la vecindad de las comunidades poder disfrutar de estos lugares limpios y bonitos. TORTAS ARTESANALES TORTAS TEMÁTICAS TORTAS TEMÁTICAS TORTAS TEMÁTICAS Minidonitas, trabajamos chocolatería, todo en repostería, nos apasiona la repostería. Esto fue una pasión que Dios despertó en mí porque durante la pandemia yo pedía mucho que yo quería hacer algo porque pues para todos fue dura la pandemia y quería como entretenerme en algo, entonces empecé a estudiar, a investigar, a prepararme, empecé a hacer para mi casa, para los cumpleaños de mis hijos y todo el mundo me decía Mari que delicia, que rico, yo quiero que hagas para mi niña y así fui creciendo poco a poco, poco a poco y lo principal fue la pasión, hay que ponerle pasión a todo lo que hacemos. Ya el producto hecho por ti, habla por ti, llama a las personas, ya despiertas a un mundo donde ya debes atender al cliente y eso también es otra pasión. Todo es un paso a paso que se va dando en el camino y es muy importante prepararse y no rendirse. Muchachos, se vale soñar, sueñen, sueñen y proyectense y den un paso siempre adelante. Van a haber dificultades, van a haber épocas donde no van a pedir nada, donde nos vamos a sentir frustrados pero nunca desistan, siempre levanten su cabeza porque el que es luchador y soñador va a lograr las cosas. El apoyo de la administración municipal ha sido maravilloso, ha sido de bendición para mí. He tenido mucho acompañamiento, me han estado llamando, me han estado invitando, impulsando y lo que yo les digo, un paso a paso. Bueno, volvemos entonces con más Río Negro. ¿Cómo estás? Hablando de este tema tan importante que atañe a toda la comunidad, es la reactivación económica del municipio de Río Negro. Secretario, en el anterior video pudimos ver en acción a los emprendedores de nuestro municipio, específicamente del Porvenir. ¿Por qué desarrollamos esta feria Río Negro Compra Local y de Emprendimiento y de reactivación económica y tenemos también a la Agencia Pública de Empleo? ¿Por qué en el Porvenir? Bueno, yo creo que una junta administradora local muy activa, donde nos hemos reunido en varias ocasiones y ellos querían que esta plazoleta también se convierta en un sitio de acoger los ciudadanos cronegreros, de que conozcan el espacio, de que conozcan esta maravillosa plazoleta. Y desde la Secretaría de Desarrollo Económico, conjuntamente con CONFAMA, la Junta Administradora Local y todas las juntas de acción comunal de este barrio, iniciamos desde hace aproximadamente dos meses la programación y organización de un gran evento en esta plazoleta, donde hoy reunimos a emprendedores y son de acá del Porvenir. Ellos tuvieron la oportunidad de inscribirse con su emprendimiento, participar y hoy vamos a tener a más de 50 emprendedores, entre emprendedores del Porvenir, emprendedores juveniles y mercados campesinos también. También tendremos muestra de robótica, donde Juventud también se hace presente a través de estas muestras y toda la muestra cultural, la agencia de empleo también estará acá participando, donde la comunidad de este maravilloso barrio tendrá la oportunidad también, si está desempleada, en aplicar en algunas de estas vacantes. Y es muy importante que estos eventos y estas atenciones también se descentralicen en estos grandes barrios, porque el Porvenir es el barrio más grande de nuestro municipio. Entonces esperamos, no solo acá en la plazoleta, sino también podernos descentralizar en algunas veredas grandes o corregimientos y otros barrios como San Antonio. Bueno, no, yo creo que es una oportunidad muy bonita de ver el talento y el esfuerzo también de todos los rionegreros que se presentan en estas ferias, que podamos también como ciudadanos contribuir a que sus negocios, a que sus ideas de emprendimiento fluyan y se sostengan en el tiempo. Muy bien, recientemente la vi entregando unos cartones, unos diplomas, la alcaldía en articulación con el SENA. Bueno, el SENA ha sido un gran aliado para nosotros en todo este tema de capacitación. Es una escuela de emprendimiento, de emprendedores donde se ven diferentes módulos, donde el compromiso de estos emprendedores nos dejaron sorprendidos. No hubo deserción en este primer encuentro, este primer curso certificado. Y yo creo que es muestra del talento, de la pujanza que hoy venimos desarrollando conjuntamente con ellos. Entonces el SENA, siendo nuestro gran aliado, iniciamos todos estos cursos y todas las escuelas de emprendimiento certificadas conjuntamente con nuestro alcalde, quien también le hace seguimiento y quien estuvo en la entrega de los certificados. Yo creo que es un logro para ellos como emprendedores y también un logro para nosotros en la ciudad del bienestar, generar espacios de aprovechamiento y que ellos puedan avanzar en sus ideas y madurar cada día más su emprendimiento. Si alguien, algún emprendedor en casa quiere participar, quiere obtener alguno de estos cursos, hacer parte de ellos, ¿qué debe hacer? Lo más importante es que se acerquen a la Subsecretaria de Promoción del Desarrollo, si eres emprendedor, si quieres iniciar los cursos y allí te inscribimos y paralelamente a diferentes capacitaciones en la que más se sientan identificados, ahí los vamos a estar inscribiendo. Muy bien, mucha información para todos ustedes en este programa, información de interés general, en nuestro programa Río Negro, ¿cómo estás? Secretaria, si usted tuviera que medir la temperatura de la reactivación económica de nuestro municipio, ¿qué mediría? ¿Estamos fríos, calientes, tibios? Por supuesto que estamos... Estamos pasando de tibios a calientes porque este momento yo creo que va a ser histórico porque estamos trabajando articuladamente con todos los sectores que nos van a mover todo el tema económico de nuestro municipio, todo ese ecosistema económico. Muy bien, vayamos entonces a ver la sección de nuestro programa, el termómetro, en el cual consultamos a la comunidad entonces cómo nos miden esta reactivación económica. Estamos fríos, tibios o calientes, esto dijo la comunidad. En los comerciantes, pues, ¿qué diré yo? Apenas estamos comenzando porque verdaderamente pudimos hacer muchas cosas, pero esperamos que un buen apoyo con la alcaldía. Pues, ¿qué le diré? No, pues estamos muy tibios. La temperatura que brinda el municipio acá ha sido caliente últimamente, ya que he visto que han sido muchas reactivaciones económicas y apoyan mucho como al emprendedor. Ahí está, pues, la comunidad diciéndonos, contándonos cuál es su punto de vista sobre cómo estamos, tibios, fríos o calientes en cuanto a reactivación económica en nuestra administración municipal de Río Negro, que trabaja tan fuertemente por esa reactivación económica. Bueno, tengo una información para usted muy interesante también y le cuento entonces a nuestros televidentes. Tenemos una campaña que se llama Ojo Vecino. ¿Sabe qué es una emergencia? Una emergencia es cuando de manera imprevista ocurre una situación que pone en riesgo o peligro la integridad personal, la de tu vecino o la de cualquier bien material. Toda esta información pueden acceder ustedes a ella por nuestras redes sociales, por nuestra página web. Toda esta información la tenemos publicada. Los invito para que vayan y la consulten en nuestra página web. ¿En qué casos puedo reportar una emergencia? Puedes reportarlo cuando identifiques dos tipos de situaciones. En caso de inseguridad humana, que tengamos la integridad personal en peligro, o en casos de inseguridad para bienes materiales. Ojo vecino, es entonces una de nuestras campañas que estamos desarrollando en este momento. Vamos entonces a un corte institucional y regresamos entonces con más Río Negro. La Secretaría de Hacienda se tomó la ciudad. En marco de la estrategia Juntos Te Cuidamos, estuvimos el viernes en toda la zona céntrica del municipio, donde atendimos alrededor de 900 negocios atendiendo solicitudes, resolviendo inquietudes y normalizando situación tributaria de nuestros contribuyentes. Encontramos 30 establecimientos de comercio nuevos por legalizar y normalizar su situación. Durante el sábado estuvimos en la jornada descentralizada en San Antonio, Jardines de Llano Grande y el Parque Principal, con un muy buen balance, encontrando que la gente receptiva acepta y solicita los servicios de manera descentralizada más periódicamente. Ayer y hoy, en la placa de rancherías y en el Parque Vegas de la Calleja, estuvimos haciendo una labor de embellecimiento y limpieza con la comunidad de estos sectores. En marco de la estrategia y la línea de cuidado de la casa común, porque juntos te cuidamos. La Agencia Pública de Empleo de Río Negro es la oficina adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico con permiso del Ministerio de Trabajo, en la cual tenemos las puertas abiertas para que los rionegreros que están cesantes de un empleo puedan recibir un trato digno y puedan acercarse a las oportunidades y a las vacantes que salen de los posibles empleadores. Las empresas que están ubicadas en el oriente antioqueño y cerca del municipio de Río Negro. El paso inicial es la divulgación. La estrategia es que conozcan los servicios de la Agencia Pública de Empleo, que estamos en total disponibilidad para las personas ubicadas en el municipio, los rionegreros y también las personas del oriente. El registro de su hoja de vida en la plataforma del servicio de empleo. También prestamos porque vemos que no es suficiente con que las personas accedan a una jornada de empleo o a una vacante, sino que también tenemos el servicio de orientación ocupacional. Vemos que muchas veces a las personas que ofrecen su empleo les faltan esas capacidades, muchas veces del ser o del saber. Entonces los tratamos de capacitar en estos temas de cómo presentarse. Buscamos acercar estas grandes oportunidades a los sueños que nos soñamos también desde la agencia. Muy bien, regresamos entonces con más Río Negro. ¿Cómo estás? Bueno, en el anterior video veíamos lo siguiente. La Agencia Pública de Empleo también hace parte de esas estrategias para lograr una buena salud, una de esa reactivación económica de nuestro municipio. Secretaria, ponernos cuenta cuál es ese objetivo principal de la Agencia Pública de Empleo. Bueno, la Agencia Pública de Empleo es una gran estrategia. Estamos certificados, trabajamos conjuntamente con el SENA, con CONFAMA, con CONFENALCO. Y yo creo que como su nombre lo indica es ayudarles a las personas rionegreras a que encuentren su empleo, ¿cierto? A que en estas vacantes, esas grandes alianzas que tenemos con nuestras empresas, pues ellos puedan participar de forma activa. Hoy nuestra agencia de empleo está abierta en el mar, en el sótano del parque. Ahí estamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde todos los días y donde las personas se pueden acercar. Ahí les mostramos las vacantes que están en este momento disponibles y donde cada una de las personas puede aplicar. Pero Juan Pablo, yo voy a aprovechar este espacio para decirles de algo muy importante y es que además de la Agencia de Empleo, además de ese proceso que se viene haciendo tan bonito de poderle ayudar a todos los rionegreros, tendremos Banfamilia dentro de nuestra Secretaría. Banfamilia, el programa del Banco de los Rionegreros, el Banco de las Familias, donde todas esas personas, emprendedores, todas esas personas que no quieren un empleo fijo, sino que quieren sacar adelante su emprendimiento y que no tienen la oportunidad, Juan Pablo, en la banca, que es muy difícil, pues allí prontamente abriremos las puertas y estaremos trabajando conjuntamente. Entonces es un programa que se articula perfecto con el tema de la Agencia de Empleo. Bueno, es muy importante para nuestro municipio bajar esa tasa de desempleo. Hace un par de años tuvimos tal vez históricamente el porcentaje más bajo, 7.5% en ciudades intermedias, incluso superando algunas ciudades capitales de Colombia, 7.5% en tasa de desempleo es una muy buena cifra. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? ¿Nos ayuda mucho a reactivar la economía esa tasa baja de desempleo? Así es. Mediante la agencia, como lo dije ahora, tenemos varias alianzas. Una de ellas es con empresas en el tema de diseño de ropa interior, de cosido, ¿cierto? Y ha sido muy bonito porque hoy tenemos varios de esas personas que han aplicado esos cursos en nuestros programas de fileteadoras, de máquinas de coser, donde las empresas que son nuestras alianzas les pagan para que estudien y posteriormente ya tienen su empleo seguro en estas empresas. Entonces, han sido alianzas muy bonitas, han sido alianzas que definitivamente han activado el tema económico de nuestro municipio, que han asegurado también que los bionegreros tengan no solo su primer empleo, sino que tengan varias oportunidades. Invite por favor a la comunidad, no solamente a acercarse a la agencia pública de empleo, sino también a acceder a los programas de reactivación económica, Río Negro Compra Local, Capital Semilla. Invítenos por favor para que vayamos cerrando el programa del día de hoy. Bueno, aprovecho la oportunidad para decirles que las puertas de la Secretaría de Desarrollo Económica están en puertas abiertas todo el tiempo, para que conjuntamente con ustedes podamos seguir avanzando en esa reactivación, en esa ciudad del bienestar, porque son con ustedes, con su opinión, participando de cada una de las actividades, y también aprovechando las oportunidades que vamos a poder definitivamente vivir mejor en esta ciudad. Muy bien, muchas gracias Secretaria. A ustedes los invito para que veamos entonces nuestra píldora cultural. Esta es la píldora cultural que nos vamos a tomar el día de hoy en nuestro programa Río Negro ¿Cómo estás? Los invitamos entonces para que el 21 de agosto, Río Negro, a través de sus documentos, Francisca de Osa, Negra Liberta, solicita un avalúo de su hija, mujer esclava. Esta es lectura de archivos históricos que tenemos en Río Negro, ese 21 de agosto a las 4 de la tarde. Los invitamos para que asistan entonces allí en el archivo histórico de Río Negro y escuchemos esta interesante historia. El 31 de agosto, evento Noche de Boleros, en San Antonio de Pereira, Secretaria, a 8 de la noche, no nos lo perdemos, por allí estaremos entonces el 31 de agosto en la Noche de Boleros. En los museos, Secretaria, tenemos unas exposiciones permanentes para todos los rionegreros. En el Museo de la Casa de la Convención tenemos la exposición permanente, La Convención de 1863 de Río Negro. Esta es una exposición permanente que deberían reconocer todos los rionegreros y tenemos también la exposición de la imprenta de Río Negro. También es permanente, todos muy invitados entonces para que asistan. Y las exposiciones permanentes que tenemos en el Museo de Arte de Río Negro, la de José María Córdoba y la de Arqueología Prehispánica y Colonial. Estas son entonces las invitaciones culturales en nuestra píldora cultural que tenemos. Cerramos entonces nuestro programa, Giseth Baena, Secretaria de Desarrollo Económico de Río Negro. Muchas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes, los televidentes, los invitamos para que sigan con nosotros en nuestros horarios habituales y para que nos sigan entonces en las redes sociales de la Administración Municipal de Río Negro. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias.